Aleluya mi Gaitón, Aleluya mi Gaitón Desde hace rato anhelaba cantarles de nuevo un hermoso Gaitón Ya que es mi canción, al igual que una contradanza El odio de mis andanzas, estampas floridas de Rafael Rincón Es un regalo que hacemos para los amigos en esta ocasión Genuina expresión de mi grupo, los compadres Que junto a la voz de mi madre han dejado una huella del buen Gaitón Quiero que este Gaitón toque la fibra de sus corazones Que en todas las regiones sientan la fuerza de mi canción Este Gaitón mata de aquellos momentos Cuando Guillermo muy contento con el sembalecho y el instrumento Alegraba el parrandón Este nuevo Gaitón es un regalo para los amigos En especial a los niños, comandos de generación Mi Gaitón recorrerá los senderos Mostrando el símbolo pascuero junto a la esencia de aquel gaitero Aleluya mi Gaitón Aleluya mi Gaitón Aleluya mi Gaitón Mi Gaitón como legado te lo dejo beba mi corazón Quiero que en tu voz mantengas la llama viva Para que cuando me marches arriba Pueda escucharte mi vida con Chucho y el Padre Dios Mami tu arte y amor junto a tus canciones prometo cuidar Y al mundo mostrar esta legendaria herencia Tu historia y trascendencia que retoza en casa y en mi cantar Quiero que este Gaitón toque la fibra de sus corazones En todas las regiones sienta la fuerza de mi canción Este Gaitón mata de aquellos momentos Cuando Guillermo muy contento con el sembalecho y el instrumento Alegraba el parrandón Este nuevo Gaitón es un regalo para los amigos En especial a los niños jugando de generación Mi Gaitón recorrerá los senderos Mostrando el símbolo pascuero Junto a la esencia de aquel gaitero Aleluya mi Gaitón Aleluya mi Gaitón Aleluya mi Gaitón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.